¿No sabes cuántas semanas cotizadas llevas en el IMSS? Te decimos cómo sacar tu constancia fácil y rápido. Si ya trabajas o te falta poco para jubilarte, pon atención, pues no podrás pensionarte si no tienes 750 semanas cotizadas cuando cumplas 60 años. Para saber tus semanas cotizadas, solo necesitas tu número del Seguro Social. Si no lo conoces, en este otro video te lo explicamos. Para ver tus semanas cotizadas, ingresa al sitio del IMSS que aparece en pantalla y da clic en Consulta tu constancia de semanas cotizadas. Llena los datos que te piden, CURP, número del IMSS y correo personal. Da clic en Constancia de semanas cotizadas en el IMSS y completa el CAPTCHA. Puedes solicitar un informe sencillo o con detalles de tu sueldo. Dale a Aceptar y te llegará un correo con una liga, pero si no te abre, te deben mandar tu constancia en PDF. Esta constancia te servirá para llevar un control de tus semanas cotizadas. También puedes ayudar a algún familiar a tramitar su jubilación o si alguna persona falleció y eres beneficiario, puedes reclamar su pensión. Si las semanas cotizadas del IMSS no coinciden con tu historial laboral, puedes solicitar una aclaración en el sitio web.